Señoras y señores técnicos, señores del público, vamos a dar con esto al pleno ordinario que ha comprado para hoy 15 de febrero. Señora Secretaria. El primer punto es la aprobación por la orden de la acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de enero de 2011. ¿Hay alguna rectificación? Pues se ha aprobado por mayoría con la extensión de don Juan Manuel Izarbar que no asistió a esta asistida. El segundo punto es la aprobación por la orden de la alcaldía. Se dio cuenta la comisión de urbanismo celebrada de los secretos dictados por la alcaldía durante el mes de enero de 2011. El número uno por el que se convoca sesión ordinaria de la Cita de Gobierno local el día 5 de enero. El número dos por el que se amplía la jornada laboral de dos técnicos de educación infantil y se contratan dos técnicos a media jornada. Decreto tres por el que se contratan dos técnicos de educación infantil por internidad para cubrir una baja laboral. El número cuatro por el que se aprueba un expediente de modificación de crédito para la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones en la casa consistorial. El número cinco decreto... hay un error en la numeración. Bueno, se omitió ese número. Decreto seis a nueve se concede licencias urbanísticas. Decreto diez y once se solicita subvención a la Comisión de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Zaragoza con destino a la eliminación de barreras y a suministro de equipamiento. Decretos doce a dieciséis se concede licencias urbanísticas. Decreto número diecisiete que se convoca a asesor a un ordinario del Pleno en pasaduría de su pedido. Decreto dieciocho se contrata una filial de ayuda a domicilio para su inclusión en el convenio suscrito con de peceta de contratación de trabajadores. El decreto diecinueve se contrata un auxiliar administrativo, cuatro pedones especializados, dos monitores de tiempo libre, dos auxiliares administrativos y un monitor de tiempo libre dentro del convenio de plan de empleo de peceta. Decreto número veinte se ha aprobado un informe emitido por el arquitecto y se notifica al adjudicatario de las obras de la Plaza La Virgen y al arqueólogo. Decreto veintiuno se convoca a sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno local en pasaduría de enero. Decretos veintidós y veintitrés se indican órdenes de ejecución en los números uno y dos. Decreto número veinticuatro se concede a un auxiliar administrativo con cargo al convenio plan de peceta. Decreto veinticinco se remite el expediente al curgado de lo convencioso administrativo. Decreto veintiséis a treinta y cuatro se concede licencias urbanísticas y de ocupación de la vida pública. Decreto treinta y seis se desestima en las alegaciones presentadas y se aprueba definitivamente el programa de compensación y el proyecto de repartilación del sector uno del PGEU. Decreto número treinta y siete se concede una subvención funcionaria. Decreto treinta y ocho se contrata un administrativo para sustitución de funcionaria por interinidad. Decreto treinta y nueve se deja sin efecto una derivación efectuada por la alcaldía en Junta de Gobierno local relativa a concesión de bonificaciones. Decreto cuarenta se conceden bonificaciones en el ICIO por tema de licencias de obras de Avis. Decreto cuarenta y uno y cuarenta y dos se ratifican errores materiales de licencias de obras. Decreto cuarenta y tres se remite el expediente al curgado de lo convencioso administrativo. Decreto cuarenta y cuatro se informa favorablemente a la concesión de una licencia urbanística y se denomina el territorio. Decreto cuarenta y cinco se concede licencia de obras. Cuarenta y seis se apruebe inicialmente el proyecto de urbanización del sector uno del plan general de la Nación Urbana. Decretos cuarenta y siete a cincuenta y siete se conceden licencias de obras y de ocupación de la vía pública y el cincuenta y ocho no aprobado de licencias de obras. ¿Alguna intervención? Enterados. Decreto tercero es la Junta de Cuentas adoptados por la Junta de Gobierno local. Se dio cuenta la concesión de urbanismo celebrada de las certificaciones que aprobó la Junta de Gobierno local en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de enero, que son la segunda certificación y liquidación de las obras de mejora en caminos municipales. Tiene un importe de seis mil dos euros con cuarenta y cuatro céntimos. Y la primera certificación de las obras de restauración de la casa consistorial tercera fase, que tiene un importe de ochenta y cuatro mil sesenta y nueve con treinta y ocho euros, de los que corresponde agonar al Ayuntamiento el veinticinco por ciento por un importe de veintiuno y diecisiete con treinta y cuatro. ¿Alguna intervención? Enterados. El punto cuarto es el cumplimiento de las sentencias número trescientos noventa y cuatrocientos ochenta y ocho y cuatrocientos diez dos mil días dictadas por el Juego de la Unión de la Convención Administrativo dos y tres de Zaragoza, en los procedimientos abreviados ciento setenta y ocho, ochenta y siete y ciento cuarenta y cinco dos mil días seguidos a instancia de Don Raúl Perén de Ubertrán, Don Miguel Gordona Basarrablo y Don Leandro Ferrer Gastón. Se dio cuenta en la Comisión de Humanismo celebrada el día nueve de febrero de las sentencias remitidas por el Juego de la Convención Administrativo dos y tres, que en síntesis las tres sentencias establecen, deja sin efecto la sanción y al requerimiento de restablecimiento de la legalidad, debiendo rechocarse el procedimiento a fin de que se informe con los servicios técnicos municipales si es posible la legalización total o parcial de las obras y se proceda a requerir, de conformidad con lo previsto en la Lúa, la legalización si esta es posible, reanudándose en caso contrario el procedimiento sancionado y de restablecimiento de la legalidad, no habiendo lugar a ser expresa condena en costas. Entonces procede a dar cumplimiento a las tres declaraciones contenidas en la sentencia y anular las resoluciones del pleno, notificar los acuerdos a juzgar o contencioso administrativo dos acesos. Se informó el cumplimiento de las sentencias, favorablemente por unanimidad. ¿Deseamos por que a voces intervenir en este punto? ¿Se mantiene el voto de comisión? Pues aplado por unanimidad. El punto quinto es expediente de contratación del servicio de limpieza de edificios municipales mediante procedimiento abierto, feta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. Se le cuenta la comisión de urbanismo celebrada del expediente que subía a través de este ayuntamiento, que fina en la adjudicación provisional adoptada por este ayuntamiento pleno, se le cuenta también del escrito presentado por la empresa Eulen, en la que renuncia por desistimiento a la cita de adjudicación provisional y se le cuenta del inicio de un nuevo expediente de contratación, de los informes de Secretaría de Intervención, de los pliegos redactados y de la resolución de alcaldía. Procede en su caso, ya se informó favorablemente por mayoría con la extensión del Grupo Municipal para declarar de cierto el expediente de contratación, iniciando en su guía y aprobar los nuevos priegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el contrato de gestión del servicio de limpieza de edificios municipales y publicar anuncios en el volatil oficial de la provincia y en el de contratante para la presentación de proposiciones. Los portavozes desean intervenir en este punto, mantienen voto de comisión, se ha aprobado por mayoría con dos abstenciones. El punto sexto es expediente de contratación de servicio público de agua potable y alcantarillado mediante la modalidad de concesión por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa a varios criterios de aplicación. Se dio cuenta la comisión de urbanismo celebrada del expediente de contratación que se ha tramitado, que se aprobó inicialmente, que se aprobó en inicio en el sesión celebrada el 21 de septiembre, se publicaron anuncios en el perfil de contratante y en el boletín oficial de Aragón, con fecha 14 de octubre, se presentaron durante el plazo de licitación cuatro proposiciones que postan en el expediente y se informó favorablemente y por mayoría con la extensión del Grupo Municipal PAR, el expediente tramitado y las actas de la mesa de contratación. Con fecha 14 de febrero se constituyó la mesa de contratación que, tras la recepción de los informes de valoración técnica, realizó propuesta de adjudicación a favor de la empresa Acuaria, gestión integral de la OASA, que es la empresa de las cuatro normas de puntuación ha obtenido. Y la propuesta de acuerdo es clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores atendiendo la propuesta llevada a cabo con la mesa de contratación, por orden decreciente, siendo la primera cual hay a gestión integral del agua, con un canon inicial cifre de 750.000 y canones variables tanto de agua como de alcantarillado de 0,030 y 0,020, con inversiones en obras y actuaciones por importe de 737.549,30 euros y va incluido. Y como mejoras en la explotación de los servicios, un importe de 1.042.785 euros. La segunda en puntuación es gestión y técnicas del agua, gestagua. Tiene los mismos importes de canon cifre inicial de 750.000 y de canon variable de agua y alcantarillado de 0,003 y 0,002. Propone inversiones en obras y actuaciones de mejora del servicio por importes en primer año de 164.088 euros y el segundo de 135.912 euros. Y va incluido, como mejoras en la explotación de los servicios, un importe de 342.227 euros y va incluido. La tercera en orden de puntuación es Aguas de Valencia S.A. y Aragonesa de servicios públicos. Propone los mismos importes en canones fijos y variables. Y en inversiones en obras y actuaciones de mejora del servicio, un importe de 35.000 euros y va incluido. Y en la explotación de servicios, un importe de 765.776,70 euros y va excluido. Y por último, Acuages, con un canon fijo inicial de 425.000 euros. Canon variable, servicio de agua, 0,03 y servicio de alcantarillado, 0,02. Inversiones en obras y actuaciones de mejora del servicio por importe de 300.000 euros. Y va incluido y detalla las mejoras en el servicio, pero no fija el importe de las mismas. Entonces, visto la propuesta de esa contratación, hay que requerir a don Félix Parra Mediavilla en nombre de Aqualia, gestión integral del agua, para que presente la documentación establecida en el pliego y requerida por la ley de contratos y constituya la garantía definitiva por importe de 37.500 euros, para que en su caso el pleno proceda a la adjudicación del contrato. ¿Deseamos el portavoz de intervenir en este punto? Se me ha tirado todo el compromiso. Se ha aprobado por mayoría con la extinción de los informes. El punto número 7, el punto número 7, he pedido a la retirada para mejor estudio. Les parte a los portavoces, el motivo es que estudiamos mejor. Si usted está de acuerdo, preguntamos y lo recibamos. Y lo dejamos atrás. Tiene la palabra así. ¿De acuerdo? De talente y los estudiamos en una comisión y hacemos lo que sea. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con la retirada? Sí. Una liberada. El punto número 8, la aprobación y eligen de la plantilla de personal. Se dio cuenta en la comisión de preparismo celebrada el día 9 de febrero del informe de la Secretaría y del expediente de modificación de la plantilla de personal. Y se informó favorablemente con unanimidad a aprobar la modificación de la plantilla de personal laboral que tiene con respecto a la amortización de las siguientes plazas. Correspondientes al servicio de agua y el plantarillado, personal laboral de duración determinada, dos oficiales primera y un operario especialista. Y de personal fijo, un operario especialista. Del servicio de limpieza de edificios municipales, personal laboral de duración determinada, once limpiadoras y personal laboral fijo, seis limpiadoras. Y del servicio de grúa, personal laboral de duración determinada, un oficial primera conductor. Someteré el presente acuerdo de información pública por plazo de 15 días. Y si nos presentan a alegaciones, llevará definitiva la aprobación e inicia. ¿Desean intervenir los portavoces? El punto 9 nos da cuenta y prueba de intervención sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad en el expediente de modificación presupuestaria. Se dio cuenta la Comisión de Hacienda del proyecto de modificación presupuestaria número 2-2011, de incorporación de remanentes del presupuesto general del ejercicio 2010, prorrogado para el ejercicio 2011, y del informe de intervención del 31 de enero de 2011, sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Y quedó enterada la Comisión, y en este caso el Pleno, del informe emitido por intervención, y de que se remita el ejercicio de informe la dirección de coordinación financiera con las entidades locales o a lo que no competencia de la comunidad autónoma. El informe de intervención es del fiscal 10 de febrero de 2011. ¿Los grupos les han intervenido? Enterados. Enterados. El punto decimos, aprobación definitiva, presupuesto municipal y presupuesto de institución gerial. Se dio cuenta la Comisión de Hacienda celebrada de que este Ayuntamiento Pleno aprobó inicialmente el presupuesto del Ayuntamiento y de la institución gerial y las bases de ejecución, plantilla de personal, anexos y documentación complementaria con fecha 22 de diciembre de 2010. Se publicó anuncio en el retino oficial de la provincia de fecha 7 de enero y en el plazo de exposición al público no se presentaron alegaciones. Detectados errores materiales en la plantilla de personal aprobada inicialmente, que se relacionan en el anexo junto al expediente. Este informe emitido por secretaría con fecha 7 de febrero. Se informó favorablemente por mayoría con las extensiones de los grupos musicales PPI para aprobar definitivamente el presupuesto general y el de la institución ferial que permanece inalterable, tan como la aprobó inicialmente. Aprobar las bases de ejecución y la plantilla de personal debidamente rectificada, amesos y documentación complementaria. Y publicar el acuerdo de aprobación definitiva resumido por capítulos en el boletín oficial de la provincia entrando en vigor a partir de la publicación en el boletín. Intervención desde este punto mantiene voto de comisión pues aprobada por mayoría con tres abstenciones. El punto 11 es aprobación de relaciones transjudiciales créditos. Se dio cuenta la comisión y acción acelerada del expediente de relaciones transjudiciales créditos tramitado del informe de secretaría y del informe de intervención en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para poder acceder al reconocimiento transjudicial de créditos por un importe de 62.045 con 61 euros. Pertenecientes al ejercicio de 2010 y anteriores en informe de intervención desde fecha 4 de febrero y se informó favorablemente por mayoría con las abstenciones de los grupos municipales PP y PAR aprobar el reconocimiento transjudicial que forma parte o sea que se relaciona en el anexo del expediente y aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2010 prorrogado por el ejercicio 2011 los correspondientes créditos con cargo a la partida de 934 barra 270 000 ¿Qué intervenciones en este punto? Tira la palabra Sí Sí, buenas noches Bueno, simplemente era por explicar la extensión en este punto porque la relación estadjudicial en sí como instrumento además la finalidad que tiene me parece lógica y correcta porque entiendo que los 62.000 euros que estamos aprobando pero es correcto que tiene relación la mayor parte de ellos como son los bastos de la UNED o los proyectos que no no son mi presupuesto entonces lógicamente hay que hacerlo así lo que pasa que la extensión lo digo porque quiero explicarlo que conste que el resto de facturas en este caso vamos a llamar las que son medianamente llamativas porque no utiliza otro objetivo entonces en diferentes relaciones estadjudiciales hemos argumentado que no nos parecía bien alguna de las aprobaciones que hemos hecho en alguna de ellas como digo que básicamente en esta no es el caso pero si que hay facturas que vienen del año 2003 2004 2005 2006 pues en este caso quería dejar claro que entiendo la postura y el trabajo en este caso que tiene que hacer perdón el área de Hacienda y la delegación o en este caso la concejal la delegada pero que simplemente nos vamos a extender en este caso yo como miembro de grupo por no estar de acuerdo en el procedimiento en relación a las facturas antiguas no a las a las que forman el oborso del estén delegado muchas gracias si te venís os voy a hablar con todo el placer si buenas noches gracias a la precesa en este punto le voy a pasar la palabra del compañero porque estuvo la diversión y en las condiciones que no existe si buenas noches buenas noches a todos gracias a la precesa bueno nosotros ya es igual que manifestaba el portavoz del Partido Popular evidentemente entendemos que hay un bolso de facturas que evidentemente fondantado en presupuesto en el ejercicio anterior y por tanto se tienen que aprobar de esta manera de formar esta judicial para poder efectuar ello también estamos de acuerdo en que se paguen ya que evidentemente los proveedores han realizado ese trabajo y lo tienen que cobrar pero al igual que ha manifestado el portavoz del Partido Popular nosotros no estamos de acuerdo con esas facturas anteriores que empiezan a aparecer por ahí que no sabemos dónde sale o están ahí o se nos explica con comisión que es que no las hayan entregado o que las hayan entregado a un sitio y después no traen a otro y por tanto vamos a mantener nuestro voto de abstención deseando además que no aparezcan apareciendo facturas de este tipo a las que caen aquí muchas gracias bien yo simplemente decir pues que que en esta relación extrajudicial pues se han incluido evidentemente todas aquellas facturas que en el año 2010 se quedaron sin partida presupuestaria ascienden aproximadamente a 56.000 euros de los 62.000 que es la relación extrajudicial y sí que es cierto que en otras facturas que ascienden a 5.000 5.000 o 6.000 euros que corresponden a ejercicios anteriores como explicamos en comisión los motivos son varios creo que hay algunas que no estaban debidamente registradas otras que en intervención no se tenía la copia pero el tercero sí que la tenía registrada otras que estaba la copia a lo mejor con la firma del concejal o del encargado correspondiente pero si no pago no constaba registro de entrada debidamente y bueno lo que se ha lo que se ha hecho pues es un poco pues incluir entendemos que por esto se ultiman ya todas estas facturas que daban teniendo de las agencias anteriores sí que tengo que decir también que cuando se pagó en el año 2009 las con las facturas con la con la operación de crédito de los 2.120.000 euros evidentemente se siguió un estricto orden cronológico para pagar toda esa ley alguna databa del año 2001 y sí que es cierto que alguna de las facturas presentaba pues algo más de trabajo para poder comprobar realmente su veracidad en aquel momento dada la premura del plato porque recuerdo que era estos baños en agosto tenía que estar todo liquidado se cogieron y se dejaron aquellas que realmente requerían algún tipo de estudio de comprobación de firmas de autenticidades entonces lo que hemos hecho con esto es recoger como digo toda la ley del 2010 y una pequeña partida de 5.6.000 euros que correspondían todavía a las facturas anteriores y entendemos que con esto quedaría prácticamente pues liquidado todo lo que podía haber hasta ahora confiamos en ello bueno voy a daros un futuro si lo desean si me gustas me está claro pero sí que yo me hago una pregunta es que estas facturas no estaban físicamente en intervención porque se han presentado después porque no han aparecido es lo que entendí en la comisión ¿vale? yo entendí en la comisión que un proveedor de caspe había se había hecho un gasto en un establecimiento y esas facturas no estaban no habían aparecido se habían entregado de alguna manera pero no estaban o sea que realmente no figuraban en ningún sitio es lo que he entendido yo en la comisión usted no lo hace la verdad sí lo que se lo he explicado porque los netigos eran varios algunas no estaban directamente registradas el tercero sí que las tenía registradas y otras vienen con la firma del concejal o del técnico o del incapao que había en su momento avalando la factura pasando ese gasto evidentemente aclaro ¿me tiene voto de comisión? sí se ha aprobado por mayoría con tres presas que no tienen para impedir antes de pasar algunas preguntas pregunto si tienen algún asunto de urgencia a este pleno pues vamos a impedir si yo tengo ahora sí ahora sí ahora sí sí es una pregunta bueno es en relación a un expediente el expediente en este caso es la declarativa son dos preguntas porque como un expediente distintos en este caso la primera sería referencia lo que será el expediente al 6 2010 el referente a la infracción urbanística ¿no? en este caso como se le emitió el juego de instrucción lo que quería saber era si tenemos alguna noticia respecto a las trámites o diligencias que ha realizado al juzgado y la otra la voy a directamente o sea la otra es sobre el expediente del establecimiento de la legalidad que en este caso es el 1 2010 también es referencia a la herradura a la herradura de casca social y límite que en este caso es porque es distinto porque se tramitaba por la alcaldía era saber desde que se tramitó perdón desde que se remitió el expediente al INAGA si en este caso porque vamos yo lo desconozco porque no se ha vuelto a hablar del tema ni se ha informado si tenemos alguna información referente a lo que contestaba el INAGA o se ha hecho alguna tramitación más por parte del ayuntamiento en este caso por la alcaldía bien a la primera pregunta le voy a contestar lo que es el juzgado ha solicitado una documentación que le va a repetir en breve y en el segundo caso me ha preguntado no tengo ni idea si el INAGA ha contestado o no porque no tengo ese informe que no se ha aprobado si la señora remitió no se ha aprobado remitió nosotros el ayuntamiento no lo prometió no pero no un decreto también sí sí pero no se llevó además no se llevó así yo no me he gustado en el juicio es que no 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 el 21 de junio para repitir a Linarla una petición de información sin embargo sin embargo el otro día le requería a la instructora a la funcional e instructora del expediente explicarse en qué situación se encontraba este expediente de restablecimiento de la legalidad sobre todo en la manifestación que me dio es que lo han guiado todo al juzgado pero ese expediente no tiene por qué ir al juzgado el juzgado es un expediente disciplinario una disciplina cubanística pero como el juzgado lo hace y lo que tiene que hacer y dice que este tema de los expedientes es una locura de hacerlo todo mal de hacerlo todo mal lo digo con mayúsculas pues llega un momento que ya la desesperación es tal que no sé en qué clase de administración es esta porque esto es responsabilidad de la alcaldía no del concejal de la misma pero yo como concejal me he preguntado no voy a saber qué pasa aquí y por qué se ha paralizado ese expediente si es que tiene una venia especial ese expediente si es especial a los demás hay algo especial porque aquí todo lo que ha decidido cuando lo ha juzgado porque efectivamente se estaba metiendo varios expedientes yo no quería no, no, yo se lo digo bien claro y esto no se le llama anticipación esto se le llama vergüenza no se le llama vergüenza es decir, porque se ha paralizado el expediente sin tonización sin ningún tipo de resolución que va a deparalizar el expediente ¿por qué? para que el ciudadano se preguntara por qué se para este expediente cuando todos los demás han llevado su curso mal llevado pero no lo han llevado bueno, mal se lo jueces ya no lo digo ya se lo jueces realmente hay que rehacerlos otra vez a pesar de que sí que le dije a quien se lo tenía que decir que los expedientes tenían que tramitarse conforme decía la ley del 99 primero el expediente de legalidad y ahí se le iba el expediente disciplinar pero si no la entiendes usted sabe perfectamente que a mí no le hacen caso y usted que es la que tiene que reprender esta situación abrir expedientes disciplinaros a quien no cumple no lo sabe y esto lo tengo que decir ya con claridad porque ya he vuelto que la desesperación es tal que el funcionario es el que hace de político bueno, señor Sahara y esto es una pregunta y yo le he contestado lo que sabía y usted le contestó también así porque el caso tiene muchas formas para yo creo que tanto los técnicos como esta cadena de San Gabriel les habla lo hace lo mejor posible a su gusto posiblemente no pero esto es lo que no están diciendo los jueces no dicen los políticos los jueces esto tampoco lo tenemos que atender esto tiene a sus piernas bueno, ha hecho la pregunta va a hacer más preguntas no, es que al final no me ha aclarado pues vaya, ya voy a aclarar es que no puedo aclarar otra cosa le he contestado o no sé no puedo contestar otra cosa pues haga otra pregunta otra pregunta, a ver lo que quiero saber yo es vamos a ver el expediente disciplinario humanístico está en el juego entonces no ha habido nada por el juego no sabemos nada ha pedido información pero que no ha contestado ya está el expediente de establecimiento de allá yo tenía entendido que mediante un decreto se mandó información se pidió solicitud informacional y nada que me acuerdo de eso perfectamente entonces ahora me contestan que está también en el juzgado es así, ¿no? no tengo ni idea no lo sé no lo sé porque yo tendría que tener todos los papeles delante para decidir y consultar con los técnicos ¿entiendan? yo soy abogado no lo sé no lo sé no lo sé pero si usted me pregunta algo si usted me dice antes le preguntarán si me dice perdonen les pido por favor al público que mantengan la compasión por favor bueno le preguntaría a los técnicos llegó con el registro de entrada al ayuntamiento que se le ha organizado una reunión de alcaldes para un posible de ordenamiento de la nacional 2 entonces debido a que creemos que es un tema importante sobre todo para el municipio tanto para los pueblos normales como para abrir más vías de comunicación para las empresas o posibilidades empresas que puedan venir pues me gustaría saber si se tratan de esa reunión de algo interesante porque como en las comisiones aquí no se me pasa media de preguntarlo después quería preguntar porque como no ha habido comisión de agricultura pues lo tengo que preguntar también hay un registro de entrada del ayuntamiento que trae una denuncia de ese programa sobre la escombrera esa de la plena del pilón entonces me gustaría saber qué es lo que ha pasado porque supuestamente está bañada y completa de realidad me imagino y después dos ruegos me gustaría pues el primero de los ruegos sería si se podría hacer algo con el conocido como Cantón de los Lobos porque el otro día pasé y de verdad da un poco de pena y vergüenza verlo por lo menos limpiando o sea que pasa la máquina y lo limpie y después ya veremos lo que se puede hacer y el segundo de los ruegos es que ya que en lo que es la plaza de Montserrat se ha producido una obra por urgencia al final lo que es la valla arriba al lado de la ermita lo que es la que conoció como las catarreras si se ha pensado de parte de agricultura medio ambiente intentar sanear también lo que es la parte de las catarreras que conocemos porque hombre ya que estamos en obras que tenemos ahí por alguna maquinaria que podamos emplear pues a ver si se puede hacer algo gracias a la primera el contexto esa red de alcaldes yo no estuve no, pero se estuve que no sé lo que se acordó porque no estuve y vamos lo que está claro es que tendríamos que reivindicarlo más entonces pues porque parece ser que no hay dinero para desdoblar la carretera lo cual nosotros tenemos que tener un sentido que se produzca pero esa red no estuve concretamente la segunda de secundaria habla usted de las combreras sabe perfectamente por lo menos creo que se ha hablado muchas veces en comisión y se ha hablado en todos los ámbitos ya que están los concejales que sufren muchos fines de semana sobre todo siempre ocurre el fin de semana que algún desaprensivo o algún desaprensivo le prende fuego por la propia de la propia materia que hay allí y arde y los concejales saben que sufren buscando máquinas los fines de semana para poder con los bomberos solucionar ese problema y de todas esas cuestiones que nos ocurren y que algún día lo podemos solucionar pues el SEPRONA pues muchas veces intentamos que no llegue a denuncia pero alguna vez llegue a denuncia porque es imposible solucionarlo de otra manera y se dio el esfuerzo de todos por hacerlo así es que si los concejales que llevan yo quería contestarle yo quería contestarle eso porque lo vimos en las propias cartas si yo eso lo entiendo pero es que la denuncia especifica que han llegado residuos al cauce y que lleguen residuos al cauce es muy fuerte eso no creo que hay don ayer tirarlo al cauce en el momento el momento en que se que es con agua se apaga el fuego al final el agua pues transcurre y crece el motivo no obstante quieren intervenir que intervenga no hay otro motivo pero es que tenemos nada al cauce es que los bomberos nos accienden unas guindas en todas las peticiones que hacemos bastante y bastante de la que tenemos que tener eso así y no tenemos soluciones si se ha vallado pero que hay mucho desaprensivo que si, si, si un segundo solo simplemente decir que eso es una escombrera y no es para tirar restos vegetales más veiles y lo que está tirando ahí entonces o nos concienciamos o si no aquello es lo que es nos estamos gastando mucho dinero se ha vallado primero con valla metálica después se ha hecho otra valla vegetal con tierra hay puertas y bien se intenta hacer lo mejor posible pero si los ciudadanos y los que vierten allí no se enteran de que eso es una escombrera y es para echar escombro y alguna cosa más y no es para echar papel bolsas de melocotón bueno si ahí se estaba ahí entonces evidentemente los problemas de ese centro yo creo que solo terminaré de una manera que será un recinto cerrado con un guarda y con un porque si no si no estoy convencido que eso es un bastante sufrimiento además está en una zona que es una ladera como bien sabemos y cualquier escorrentía de estos tipos pues evidentemente lo que escorre de allí no es nada agradable y si me permite y además con una amenaza encima de nosotros porque como eso persista pues al final nos la cerrarán que puede ser lo que nos pase y que lo más cercano sea para donde tengamos que ir a vender lo cual querrá decir que la gente no irá allí y lo irá dejando por donde le paga lo oportuno lo cual será peor aún por lo tanto nosotros teníamos que hacer todos un esfuerzo y concienciarnos de que tendríamos que colaborar lo hemos contestado suficientemente porque ese tema es que lo controlo y lo conozco el cantón de los lobos que ahora apuntamos para una limpieza pero no olvidemos que en ese cantón de los lobos también hay partidas particulares y los particulares tienen que ser los que a la hora de alguna forma de obligarles a que lo hagan el ayuntamiento no puede hacerlo todos los intrusivos se me hagan las catarratas de tal de colegio las catarreras donde nosotros hemos jugado muchas veces pues si se limpian de vez en cuando lo cual además también se ha dito bastante peligro de trabajar con cuerdas pero dura en fin no quiero decir lo que dura se ha limpio pero ¿cuánto dura? ese es el problema que muchas veces es más complejo no sé contestar 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 al ser un pleno ordinario antes de enatar la sesión damos la palabra al público por si quiere hacer el blog superventud sin dejar las casas efectivamente estos días se han estado limpiando y recogiendo toda la basura ya hay nueva en lo que se limpió ayer ya hay nueva hoy pero yo me pregunto la razón por la que no se recoge ese montón de tubos de agriego por goteo que se puso que no funciona hace mucho tiempo y que está todavía en una sensación de abandono y de jadez y que para lo mismo que sirve es para que algún sábado monten estos de por la noche de juerga cojan tubos y lo pongan cruzado atando así que menos mal que como es muy débil tampoco pasaría nada aunque lo coja una moto pero ahí sigue y limpia y se queda ahí el tubo y no sirve para nada desde hace desde hace años y ahora una pregunta sobre las obras del muro de la barandilla de detrás de las escuelas no sé si están terminadas ya la barandilla aparte de que falte la parte metánica por supuesto pero lo que es el muro si está terminado y si está terminado la pregunta es porque no se reviste de piedra también la parte que da hacia la parte de Rimer porque hoy por hoy la perspectiva que se tiene del vital de barandilla que parece un búnker de la línea más menor y otro trozo allá de piedra pues desde luego no es la mejor estéticamente también apuntan que en el inicio de la barandilla de la proteta cuando se coge el camino del sanchuelo esa barandilla que está muy deteriorada se ha roto una de las de las barras protectoras con lo cual en la zona donde hay donde suele haber muchos críos que entran en riesgo y convendría reponer esa barra protectora antes de que ocurra algún accidente que tengamos que lamentar sin morrernos de la zona el señor Relancio ha hecho alguna gestión acerca de mi petición en el último pleno para la peatonalización de la caballera desde la fila de los lagañosos hasta hasta el camino de Rimer veo con frecuencia en las juntas locales de gobierno que se inician expedientes o sancionadores o de limpieza para solares que no guardan que no tienen las condiciones debidas de limpieza o mantenimiento algunos en zonas bastante del escarrado y sin embargo me sorprende ver portales en el centro del pueblo y cito como ejemplo la calle Mayor 22 o la calle San Vicente Ferrer 6 donde se está acumulando la suciedad desde hace meses y meses y meses y que punto de tránsito para cualquiera que venga a Caste y que ahí sigue y sigue y no se toma ninguna medida pregunto si hay alguna razón que impida exigir a esos vecinos que cierren esos huecos y que no ofrezca el espectáculo que ofrecen estos en estos momentos el presupuesto municipal que se ha aprobado ya que se ha aprobado definitivamente va a colgarse en la web municipal y finalmente en fecha reciente el tribunal de cuentas para el derecho ya ha comunicado la apertura de diligencias preliminares con relación a las cuentas de 2006 y 2007 han decidido los grupos CPC PAR y PP si van a constituirse en parte tal como se indicaba en el escrito no hay más preguntas bueno empezamos 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 con el orden que usted las ha hecho el estuvo de riego que no se junta para tomar la barandilla se ha terminado desde la piedra que es porque está el proceso de urbano no se ha terminado no se ha terminado la apertura de la barra protectora ya tomamos nota y la mirad como se vio esto lo que le ha pedido la tendría de maldón si me ha pillado por los puntos porque antes de luego sin preguntas se le iba a contestar ya sin ser olvidado al día siguiente de hacer usted la pregunta se pasó comunicación además para que requirieran al señor al agente pues si ya tenía un informe y esta mañana precisamente la jefa de la policía local me ha comunicado que es un plan global de toda aquella zona que tienen en cuenta la pertenencia o lo que nos dijo usted sobre de peatonal o de hacerla de una sola dirección va englobado en un sistema de circulación de toda la zona de Porteta con ese camino y la subida también de la carretera Menquinenza hacia la Porteta o sea que lo tienen en cuenta pero que están haciendo un acto acercado bueno la siguiente se va a aprobar en el presupuesto sin contestar yo creo que contesté en el primer pasado le dije que en el momento que estuviera aprobado definitivamente se probaría y la siguiente le ha tejido usted a los miembros de bueno hay una sobre los portales esos que ah perdón perdón se me ha pasado en esos portales excepto en el de la calle Mayor que la verdad es que ahora más o menos caigo donde es pero igual a uno que hay antes de la peña madridista que es San Vicente Berrer se les mandó un requerimiento el de la calle Rosario ya ha hecho caso y el otro no el otro seguirá los trámites que los servicios técnicos tengan que hacer con esa basura depositada en el portal porque en la calle Rosario se hizo el requerimiento ya la ha limpiado y en este sigue el mismo trámite pero no la ha limpiado el número 22 nos ha dicho de la calle Mayor hubo una serie electoral y la siguiente se lo ha hecho he entendido que se lo hacía a los grupos a los distintos grupos los que contesten a ellos nos hemos personado en las diligencias del partido popular el partido con corrupción por carta también el partido de Gómez lo hemos apuntado con los servidos políticos y los señores de FEDERAL más dos preguntas tiene la palabra hablando de lo de las catarreras el problema de la sociedad es que hay desafensivos que sacan las bolsas de basura que tiramos de colegio compromiso y las esparcen entonces papelitos y tuerquería va que vuela cuando hacéis y aquello yo llamaba hasta los guardias para que subieran para que dieran lo que hacían algunos desafensivos porque esperan que tiremos la basura para cobrar las bolsas abrirlas y que vaya volando pero usted algún ruego o alguna pregunta eso es un comentario informa informo para que sepan por qué se pone cómo está la cosa pero que hace algún ruego o alguna pregunta además de esto alguien más reciente venido muchas gracias a todos y a todos